El gobierno de México estará dispuesto a ampliar la temporalidad de seis meses del mecanismo de observación internacional del caso Yotzinapa, así lo señaló el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Miguel Ruiz Cabañas. Padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos exigieron que este mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes continúe hasta que concluya la investigación. Ruiz Cabañas indicó que la decisión final será dada a conocer por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego de que el portal Animal Político publicara un reportaje en el que señalaba que el gobierno de Veracruz entregó 645 millones de pesos a 21 empresas fantasma, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público afirmó que investiga operaciones irregulares de 26 empresas, cinco más de las expuestas en el trabajo periodístico y que serían 11 las dependencias involucradas. La Auditoría Superior de la Federación, por su parte, señaló que tiene 26 averiguaciones previas abiertas contra el gobierno de ese estado por desvío de recursos. Familiares de desaparecidos que observan el proceso señalaron irregularidades, como la colocación de varios restos en una sola bolsa como si se tratara de una sola persona. Jesús Alejandro Vera, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, hizo un llamado al gobierno de Enrique Peña Nieto a deslindarse del gobernador Graco Ramírez en este caso, ya que no quieren un pacto de impunidad, sino castigo a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad.